Las oportunidades que Zambia representa para las empresas españolas han sido analizadas en una jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Madrid. En el país, apuestan por la diversificación de su economía y trabajan en pro de la atracción de la inversión extranjera mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El gobierno ha seleccionado cinco sectores prioritarios para el desarrollo de Zambia en este plan estratégico. Agricultura, turismo, energía, industria e infraestructuras. El gobierno de Zambia ha identificado a la Unión Europea como uno de los principales socios comerciales y dentro de la Unión Europea España es un país de relevante importancia, si bien es cierto que no es un país muy conocido en Zambia. Por eso hemos llevado a cabo esta misión y llevamos viniendo aquí desde hace cuatro años a promover la integración industrial y empresarial entre España y Zambia. Durante la jornada, empresas con actividad en este mercado han contado su experiencia. Nuestra experiencia particular en Zambia es muy positiva. Estamos haciendo dos proyectos importantes de edificación, dos proyectos en uno. En realidad es un proyecto con dos parcelas. La experiencia es muy positiva. Primero porque obviamente estamos cumpliendo los plazos y los estándares de calidad requeridos que son muy altos por el cliente. Por otro lado, no tenemos problema en cumplirlos porque la logística no representa un problema demasiado grande. Los materiales que vienen por puerto usamos Tanzania y luego muchas compras se hacen en Sudáfrica. Aunque localmente cada vez hay más empresas subcontratistas y más empresas también para proveedoras de materiales. Eso la parte obra, si bien es verdad que los ritmos son más lentos, nosotros con la ciudad de Lusaka, que es donde se encuentra nuestra obra, tenemos una experiencia fantástica. El destino lo conocimos, o sea, decidimos empezar a estudiar el destino en una jornada igual que esta. Hace tres años, en 2015, nos invitó la Cámara de Comercio, asistimos y escuchamos un seminario parecido al de hoy, donde también intervino el ministro de Turismo, el director de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, el embajador y también tuvimos alguna empresa que nos contó su ejemplo y su experiencia allí. Y bueno, a partir de ahí nos animamos a empezar a investigar el país, a ver las posibilidades de desarrollo que tenía para nuestro sector y decidimos hacer un viaje para comprobar lo que aquí habíamos oído directamente de primera mano. Destacan el potencial de este destino y sugieren cómo abordarlo. ¿Por qué otras empresas deberían ir? Bueno, pues pienso que, por un lado, el apetito que hay de los multilaterales, como de las ECAS, como de todos los actores financieros para financiar proyectos de infraestructuras en Zambia es importante, creen en Zambia. Por otro lado, es un país estable, tranquilo, es un país que nunca ha sufrido un golpe de Estado y para ser un país joven es un país en el que hay una seguridad jurídica suficiente para tomarlo en cuenta a largo plazo. Luego hay una estabilidad, la verdad es que, bueno, nosotros, si bien la gran mayoría de nuestro empleo es local, los expatriados que hemos mandado tienen una importante calidad de vida y una seguridad personal, como pocos hay países en la región... La primera puerta, si quieren hacer inversión, yo tocaría a la Agencia de Desarrollo de Inversiones. Allí les van a recibir con los brazos abiertos, les van a dar toda la información necesaria para invertir en el país, les van a acompañar, les van a organizar incluso agendas, les van a poner en contacto con las personas que tienen algo que ver con el sector en concreto e incluso a lo mejor es posible que les busquen hasta socios locales. Realmente el apoyo es grande porque el interés y el esfuerzo que está haciendo Zambia para atraer inversión es importante. También les recomendaría que hablaran con las oficinas de la Cámara de Comercio y ellos aquí en la Cámara se les pueden orientar, ICEX también, las oficinas comerciales de España en los diferentes países. La de Zambia está en Angola, está un poquito lejos pero desde allí hacen también el esfuerzo, le pueden organizar agendas y en fin, les pueden acompañar. Zambia cuenta con una población de más de 16 millones y medio de habitantes y según datos del Banco Mundial, su perspectiva de crecimiento económico se sitúa por encima del 4% en los próximos años. Zambia Zambia